Hola, buen día. Mi nombre es Sergio Kuzmai, soy CEO de B-Striker. Nos especializamos en herramientas de testing. Tengo muchos años de ejecutar actividades de pruebas, tengo certificaciones internacionales y gracias a Gustavo y Nadia voy a tener la oportunidad el día martes de compartir con ustedes testing ágil. En esta charla lo que voy a buscar es no solamente compartir teoría con ustedes, sino también experiencias prácticas que he tenido de otros países, de otras empresas para que puedan solucionar problemas que puedan llegar a tener a la hora de implementar testing ágil. Y si nos alcanza el tiempo voy a mostrarles una de las técnicas de testing que más me gusta y que aplica plenamente en lo que es testing ágil. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos el día martes.